¿Qué es la FAUAT, que es la Federación Argentina de Unidades Académicas? Bueno, en primer lugar sería difícil hacer una generalidad porque hay tantos planes de estudio como carreras de trabajo social. Desde la FAUAT, que es la Federación Argentina de Unidades Académicas, se trabajó muchos años en pensar una currícula básica o contenidos mínimos para todas las carreras. Y si bien se hicieron algunos acuerdos, cada unidad académica tiene su plan de estudios, de manera que es difícil. No se puede hacer una generalidad, aparte de instituciones privadas, públicas, terciarios. Lo que sí yo puedo plantear, o en todo caso lo que yo planteaba ayer, hay muchos ejes desde donde mirar un plan de estudios, pero dos posibles para mirarlo tienen que ver sobre la cuestión de las matrices de pensamiento y las categorías teóricas que vienen de un sustento, de una base absolutamente, no solo europeo, sino eurocéntrico. Y que, como diría Boaventura de Sousa Santos, se genera, digamos, estas ausencias aparecen como producción de lo inexistente, donde no habría pensamiento latinoamericano, no habría pensamiento afroamericano, no habría pensamiento, digamos, desde las cosmovisiones indígenas. Y en trabajo social tenemos montones de temas que los podemos pensar desde ahí, como lo comunitario, lo social, los lazos, la grupalidad, la familia, los vínculos, inclusive hasta los géneros, ¿no? Desde las cosmovisiones andinas o afro, ¿no? Entonces, tenemos deudas en los planes de estudios, no solo de incorporar los latinoamericanos, lo afro, latino, indoamericano, sino además, desde qué lugar nos paramos para leer las producciones europeas, que de ninguna manera significa no tenerlas en cuenta, pero cambiar el lugar desde donde lo miro, ¿no? Y por otro lado, trabajamos ayer también algo vinculado a las categorías, el papel que juega la teoría en la medida que abre o que cierra, que me permite ver o que oculta una teoría, ¿no? Entonces, bueno, eso como un primer punto fundamental de una tarea ardua de revisión, revisitar, problematizar las propias categorías que ya damos como cerradas, como la categoría de ciudadanía, y la tomamos desde el concepto más francés, digamos, y hay montones de formas de pensar la ciudadanía. En este momento, el vicepresidente de Bolivia está haciendo aportes muy interesantes, repensando esto de la ciudadanía plebeya, ¿no? Hay aportes latinoamericanos para pensarla, digamos, para pensarnos ayer, digamos, yo lo citaba a Rodolfo Cush con este estar siendo latinoamericano, cómo nos pensamos nosotros en este estar siendo latinoamericanos y cómo desde ahí podemos entrar en diálogo con los autores europeos. Bueno, y el otro tema que trabajé tenía más que ver con lo técnico-instrumental, ¿no? Yo lo que sí observo como un denominador común, si bien, como les digo, no se pueden hacer generalidades, es una desvalorización de lo técnico-instrumental. Cuando digo lo técnico-instrumental, digo concretamente prácticas concretas y entrenamientos en cuanto a entrevistas, en cuanto a grupos, en cuanto a técnicas participativas, con una, creo que, no sé muy bien por qué, estoy con algunas hipótesis, pero hay un descuido de lo que significa el uso, el entrenamiento y el aprendizaje de lo técnico-instrumental y muchas veces además aparece disociado de la teoría, ¿no? Como que la teoría va por acá, las prácticas y las entrevistas o los grupos van por allá y si se juntan en algún momento bien y si no, también, ¿no? Con lo cual le quita potencia a la práctica en cuanto a posibilidades de describir, de interpelar y le quita potencia a la práctica en cuanto a cómo repensar esa experiencia desde la teoría, ¿no? Eso me parece que es una de las dificultades más grandes que hay en los planes de estudio en relación a lo técnico-instrumental y la disociación de lo teórico y lo práctico. Yo no te podría responder qué trabajador social se está formando. Yo te puedo decir, en todo caso, qué trabajador social pienso yo que se debería formar, ¿no? En todo caso, siempre desde el trabajo social hablamos del compromiso, ¿no? El compromiso desde ya es fundamental para cualquier disciplina, para un médico, para un maestro, pero no alcanza, digamos, si no hay un horizonte donde este compromiso y los anhelos de trabajar por los derechos sociales, los derechos humanos, mejorar la calidad de vida, no tiene su correlato en un cómo, ¿no? Entonces, a veces vamos del cómo y de lo instrumental y descuidamos lo otro o a veces nos quedamos en el terreno de los grandes discursos éticos, políticos y descuidamos lo otro. Entonces, creo que el gran desafío de los planes de estudios es esto, es integrar lo filosófico, lo epistemológico, lo teórico, lo metodológico, lo técnico, lo instrumental en cada acto educativo para que después pueda estar presente en cada acto, en cada acción profesional, porque lo que se aprende disociado es muy difícil. Lo que no está unido en la cabeza es muy difícil que esté unido en el hacer.